Música Estamos deseando una muy buena mañana para todos En esta oportunidad estamos ya desde el altar del templo en construcción En esta hora de la mañana damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas Que ya se encuentran en esta oportunidad y de quienes están ya a través de los medios de comunicación En esta oportunidad transmitiendo esta amistad al igual los amigos de Producciones Torres en directo En esta oportunidad como tipo de otro aniversario más de la renovación carismática y católica de este lugar Así que entonces damos la bienvenida a todos ¿Cuántos años mi hermano? ¿Cuántos años mi hermano? 34 años de aniversario de la renovación carismática y católica de este lugar Que precisamente en esta oportunidad festeja en honor a la Virgen del Carmen Saludos cordiales donde quiera que estén en esta hora de la mañana queremos agradecer Bueno amigo, que precisamente en esta oportunidad coordina esta actividad Que precisamente da inicio en estos instantes Bienvenidos hermanos y hermanas en esta oportunidad Estamos compartiendo el mensaje de la buena noticia en varios instantes Estará con nosotros el Rebendo Padre que tendrá a su cargo la celebración de la Santa Eucaristía En esta hora del día Transmitimos gracias al gentil patrocinio de los jóvenes Que precisamente están organizados de la siguiente manera Eusebio Torres de León, Celso Torres Ciscoi Jesús Andrés Torres Ciscoi César Jeremías Torres Pérez David Eduardo Torres Ciscoi Darvin Eduardo Torres Herrera Edwin Ronaldo Torres Pérez Rubén Eliseo Torres Pérez William Eduardo Torres Pérez Tenemos a los hermanos de la Junta Coordinación Muchas gracias hermanos por el buen trabajo Ahí el presidente de nuestro hermano Esteban Torres, vicepresidente Silverio Sontay Vicente, tesorero José Luis Herrera Lucas, secretario Salomón Iscoy Herrera, vocales Margarito Iscoy, Carlos Iscoy Capril. Son los hermanos que están coordinando esta gran actividad en esta hora de la mañana. Bienvenidos hermanos y hermanas en esta hora del día. Nos alegramos desde luego el aplauso a todo poderoso porque nos ha regalado este día lunes 16 de julio para el año 2018. De igual manera, la bienvenida a los hermanos del conjunto La Pureza Cristiana, quienes han venido desde la parroquia de Santa María Chiquimula, quienes ya están en esta oportunidad con nosotros. Bienvenidos, nos alegramos de una manera muy especial de compartir este día grandioso del día lunes en el arranque de otra semana más y lo arrancamos con el pie derecho de la comunidad de Patilú. Bienvenidos entonces, vamos a dejar nuestro hermano coordinador, quien estará coordinando todas las actividades en esta hora de la mañana y precisamente es nuestro hermano Eusebio, a quien lo recibimos con esos caluros aplausos. Hermanos, bienvenido, el micrófono es para ustedes. Bien, amados hermanos, el saludo a los hermanos oyentes de esta emisora Estéreo Amistad, que está llegando en sus amables hogares, en sus negocios, los que nos escuchan en el camino, en el carro, en el carro, en la tienda, en las cuatro partes de nuestra patria, Guatemala. Un saludo para ustedes, amados hermanos y hermanas oyentes. Aquí estamos reunidos en el oratorio de la comunidad Nuestras Señores del Carmen, de la Renovación Carismática y Católica. Hoy, estamos celebrando los 34 años de aniversario, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Bienvenidos, hermanos del Ministerio. También, bienvenidos, hermanos, miembros de esta comunidad. También, los hermanos miembros de la Acción Católica, de la misma comunidad, que ya están presentes con nosotros, nos acompañan en este gran aniversario, que vamos a realizar, también, al personal de la emisora. Bienvenido, también, a los hermanos, también, al personal del canal Producciones Torres, que va a ser afirmada la actividad para el día de hoy. También, saludo a nuestros hermanos, que nos escuchan y que nos miran a través de la canal en la Unión Americana. Que Dios les bendiga. Al mismo tiempo, Dios los ayude en sus labores que están realizando allá en los Estados Unidos. Estamos muy agradecidos por el aporte, también, ambas, también, las comunidades que estamos aquí, en nuestra patria de Guatemala, tanto como hombres y mujeres, que acrediten un trabajo, que acrediten un empleo, que Dios les bendiga por su esfuerzo, que hoy se llevará a cabo esta gran actividad. Entonces, amados hermanos, vamos a dar por inicio nuestra actividad. Pongámonos de pie todo y todo vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Mamá Virgen María, bajo tu ocasión, que hoy estamos ofreciendo esta gran actividad para darte gracias también a nuestro Salvador Jesucristo. Madre, intercedan por nosotros y también por las mujeres de esta comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Batido de palma al Señor. Jaban a enviar un saludo a los hermanos oyentes. También Jaban a enviar un saludo a los hermanos, los que nos van a ver a través del canal Producción Torres en los Estados Unidos y a nivel de nuestra patria, Guatemala. También un batido de palma a los hermanos integrantes del coro que están presentes. Al mismo tiempo, voy a dejar el tiempo con los hermanos para entonar unos cantos de motivación, mientras que venga nuestro reverendo para celebrar la Santa Eucaristía. Tiempo, hermano. Sí, sí. Bueno, por supuesto, sí que vamos a continuar acá celebrando esos 34 años de aniversario. Les da muchas felicidades allí a esta comunidad y a todos los hermanos presentes, por supuesto, hermanos invitados. Hermanos que el día de hoy, pues, van a recibir el sacramento del bautismo también. Así que saludos especiales para cada uno de ellos. Ahí a todos los medios que están transmitiendo en esta hora de la mañana, por supuesto, a Radio Estéreo Amistad y a Producciones Torres en vivo, patrocinado por el hermano Víctor Manuel Torres Herrera. Así que saludos especiales entonces ahí a nuestro hermano, nuestro hermano Víctor Manuel. No sé si se encuentra acá o allá en la Unión Americana, pero saludos especiales donde creen que se encuentra nuestro hermano, por supuesto. Así que nosotros ya contentos de estar alabando y glorificando a nuestro Dios acá en este bello lugar, por supuesto, ya que el día de ayer estuvimos allá con los hermanos de Palomora y hoy lo estamos haciendo acá en este bello lugar de Momostenango, de la aldea Patulú. Así que saludos especiales para ustedes y bendiciones también para cada uno de los hermanos. Así que vamos a glorificar a nuestro Dios con mucho gozo, con mucha alegría, porque Él nos permite darnos la vida, el aire, el agua y todo. Y cómo no agradecerle a Él por todas sus bendiciones que nos permite dar. Así que nosotros acá pues contentos de estar glorificando a nuestro Dios. Así que Dios bendiga cada uno de ustedes y bienvenidos, por supuesto, en esta Mariana Super Especial. Así que vamos con esto y dice así. Así que Dios bendiga cada uno de ustedes y bienvenidos, por supuesto, en esta Mariana Super Especial. Así que Dios bendiga cada uno de ustedes y bienvenidos, por supuesto, en esta Mariana Super Especial. Así que Dios bendiga cada uno de ustedes y bienvenidos, por supuesto, en esta Mariana Super Especial. Así que Dios bendiga cada uno de ustedes y bienvenidos, por supuesto, en esta Mariana Super Especial. A vivir con Jesucristo Por la eternidad Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar En las bodas del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar En las bodas del cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos Eso, eso Vamos a gozar Y luego nos iremos Por la eternidad Y luego nos iremos Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En las bodas del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En las bodas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! La bienvenida para todos los hermanos que ya hoy ya nos visitan en esta gran actividad Y recordemos de que hoy estamos de fiesta con Jesús Para otro año más y aniversario Claro que usted ya sigue Y también a través de Serio Amistad Vamos a saludar a todos los hermanos oyentes Y a través de Producciones Torres también A todos los hermanos que ahí nos pueden lograr ver A través de las diferentes aplicaciones que hoy nos ofrece Ya en esta hora de la mañana por supuesto Así que bienvenidos y bienvenidas Y vamos a arrancar con más Y esto suena siempre ¡Vaya cómo dice! ¡Viva la Jumbia! ¡Hey! ¡Viva la Jumbia! ¡Viva la Jumbia! ¡Otra cosa que no sea! Como mucha alegría y gozo, como mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Llevante la mano a todos, así se alaba Dios Llevante la mano a todos, así se alaba Dios ¡Sigue la cumbia! ¡Eh! ¡Sigue la cumbia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pueden hacer a través del 33, 33, 52, 19 Repitiendo ahí para todos los oyentes En sintonía de Estéreo Mistade A través del 33, 33, 52, 19 Y también a través del 46, 83, 32, 23 Repitiendo 46, 83, 32, 23 ¡Esto dice! ¡Así! Bueno, recordamos que estamos en los 34 años de aniversario ¡Esto! ¡Esto dice la pestaña! ¡Gracias! ¡Esto! Todo es posible Y puede Todo es posible Y puede Que mueve las manos de Dios En su palabra vivas Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Y puede Se mueve la mano de Dios En su palabra vivas Todo es posible Todo es posible Todo es posible Y puede Yo quiero ser Señor amarte Como el barro En las manos De la palera Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso mejor Un paso mejor Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso mejor Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso mejor Un paso mejor Yo quiero ser 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 Un paso mejor Para arriba Para arriba Para arriba Y no para abajo Subiendo 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 Y no bailando Subiendo Y no made Subiendo Subiendo Subiendo